Y empezamos con esta sesión en la que me gustaría explicaros el concepto de la divergencia. Ese concepto que usamos en DarwinX, que hasta cierto punto es una palabra que me inventé yo hace un par de años. Cuando intentamos explicar esa diferencia que esperábamos tener entre la rentabilidad de un trader y sus inversores. Y en este webinar os voy a explicar exactamente cómo la medimos. Repasaremos las causas que la provocan. Y como os podéis imaginar, es algo que está en nuestro interés, tanto de DarwinX como de los traders y los inversores, minimizarlo. De manera que estamos trabajando ya de forma activa para mejorar a futuro la divergencia que se produce. Y me gustaría daros pistas de por dónde van a ir los tiros en esos trabajos que estamos realizando. Pero antes de empezar, hay que definir el término. Entonces, ¿qué es la divergencia? La divergencia es el diferencial acumulado entre el rendimiento de un Darwin y la rentabilidad de los inversores que invierten en ese Darwin. ¿De acuerdo? Esa es la idea básica. Como os voy a explicar en los próximos minutos, pues tenemos dos conceptos de divergencia. Uno es el histórico de divergencia y el otro es una estimación a futuro para cada Darwin que se realiza sobre la base de la operativa más reciente. Si os parece, entramos en la interfaz. Aprovecháis, por supuesto, para hacerme las preguntas que os vayan surgiendo, lo que vaya diciendo. Pero hay, como os he dicho, dos partes de la interfaz en las que se ve la divergencia. Voy a intentar poner esto en... Vamos a cambiar mi usuario al castellano. Lo vemos al principio. Lo guardamos. Ya estamos en castellano. Bien, entonces, ¿dónde vemos la divergencia en la interfaz? Vemos la divergencia estimada aquí, en la interfaz, tanto en rentabilidad como la latencia que la causa, o que es parte de la causa, como veis aquí. Y luego tenemos una pestaña entera, que es la que vamos a revisar hoy bastante, de divergencia en el propio interfaz de presentación del Darwin, en la que podéis ver, pues en este caso, la divergencia en el caso de un trader que es negativa. Como veis, en este caso empieza a ser significativa para uno de los traders más populares, pero no tiene por qué ser negativa. Como podéis ver en otros casos, también de inversión relativamente significativa. Se puede dar el caso también de inversores que están obteniendo mejor rentabilidad que el propio Darwin. O sea, como veis, la curva de inversores ha obtenido un 26% de rentabilidad en el caso del EUBS, frente al 23,7% del nocional del Darwin. Estas son las dos áreas en la interfaz en las que podéis ver la divergencia. ¿Qué diferencia hay entre los dos enfoques que tenemos de medirlo? Pues uno es a pasado, basado en el histórico de los inversores, y otro es a futuro, para la estimación. El de a pasado, ¿a qué está dedicado? Pues lo damos para rendir cuentas con los inversores, para que sepan exactamente cuándo han ganado con su inversión ya materializada. Y a futuro lo facilitamos como herramienta de información para que los inversores obren en consecuencia de lo que tienen que esperar. Esa es un poco la diferencia conceptual entre ambos. El histórico lo calculamos a partir de la divergencia real reportada a los usuarios. En general, dentro del interfaz, a ver si lo podemos ver aquí, nos vamos a una cartera y podréis ver en el histórico, por ejemplo, de órdenes. Donde vería esto, performance fees, rebates. Bueno, esta es la parte del demo. Pero vamos, en el histórico de operaciones que tengáis reportadas con cualquier de Darwin, por ejemplo, en este caso, tengo órdenes pendientes. Es que justo en mi cartera no tengo ahora nada pendiente, ¿no? Pero sí que veis aquí la divergencia. La veis en porcentaje sobre el trade real que habéis tenido. O sea, en general, cualquier cosa que veáis con el interfaz blanco, estáis viendo divergencia histórica. Por contra, si nos vamos a la parte negra, lo que estáis viendo es divergencia estimada. Entonces, la histórica tiene la ventaja de que es la verdadera, pero tiene una serie de inconvenientes que hacen que no sean fiables. Uno, y este es el principal, es que la divergencia histórica se puede ver muy afectada por casos individuales. Puede haber operaciones particulares que, por la razón que sea, han tenido una divergencia muy grande, porque ha habido algún retraso grande en la ejecución que ha hecho que se haya producido un movimiento significativo desde que se llenó al trader hasta que se llenó a los inversores. Y eso lo que hace es que muestra una forma sesgada, que puede ser tanto a la baja como a la alza, de la divergencia real que tiene el Darwin en condiciones normales. Y, sobre todo, no muestra el impacto para nuevos inversores porque tampoco tiene en cuenta la información que se ha ido acumulando con el paso del tiempo. Según van entrando más y más inversores, el histórico deja ser representativo. En el momento en que un Darwin está saturado, empeora la divergencia frente a hace seis meses, que es cuando había pocos inversores. Entonces, por eso, las principales decisiones se toman a partir de la estimación de divergencia futura que proyectamos a partir de la distribución de divergencia en el último mes. Entonces, para explicaros un poco el proceso, ¿cómo estimaríamos la divergencia en el próximo mes para este Darwin? Pues lo que haríamos es mirar la distribución de latencia de ejecución y de deslizamiento en las órdenes para proyectar, asumiendo que los patrones de operativa del trader se mantuviesen en el futuro, que deslizamiento medio por operación se puede esperar, que lo vemos aquí. O sea, la media de la divergencia y la mediana, los dos momentos de esa distribución. Y a partir del número de trades que hace el trade en un mes medio, extrapolamos para llegar a la conclusión de que en el mes que viene, en este caso, estimamos una divergencia positiva de 0,21%. Esa es la estimación hacia adelante. Entonces, esa estimación es, obviamente, por definición, mucho más estable refleja la información más reciente, la del último mes. Refleja también mejoras que hacemos constantemente en la mejora de la divergencia. Es decir, si un proceso técnico baja la latencia por réplica a la mitad, pues lo normal es que a futuro la divergencia mejore frente al pasado. Por lo tanto, usamos más esta estimación futura, con vista, sobre todo, al criterio de eliminación de Darwinia. O sea, el criterio de eliminación de Darwinia no es el histórico, sino el estimado que veis aquí, en la interfaz. Que esto es relevante también. O sea, si veis que vuestro Darwin se acerca a la divergencia negativa al punto de corte de menos 0,5% mensual, pues ya sabéis que estáis cerca de poder llegar a perder la designación de potencial de Darwinia que os correspondiese. Muy importante. De todo lo que os voy a decir, os voy a hablar de posibles fuentes teóricas de divergencia, pero como os he enseñado ya, hay diferencias muy significativas entre los Darwins porque cada Darwin es un mundo. Entonces, no se puede hacer o es difícil hacer aseveraciones generales más allá de identificar las causas que conceptualmente causan la divergencia. ¿Hay alguna duda hasta este momento? Parece que vamos bien. Bien, entonces seguimos. ¿Cuáles son las cuatro causas teóricas de divergencia? Bueno, la primera es el riesgo base de divisa. En el momento en que hay un desfase entre la divisa de la cuenta del proveedor y la divisa de la cuenta del inversor, pues tenemos un riesgo en la medida en que la rentabilidad del Darwin está calculada en la divisa del proveedor y la rentabilidad del inversor está calculada en la divisa del inversor. Entonces, en la medida de que haya movimientos, pues se producirá un ruido alrededor de esto que será favorable o en algunos casos y adverso en otros en función de cómo se muevan las divisas. Este, en general, se puede decir que es pequeño en el caso de que lo tengas y, en general, improbable que se produzca, sobre todo ya que estamos en el webinar en español, porque la mayoría de los inversores, bueno, los que están en España invierten en euros. Es verdad que los inversores que tenemos en Latam también invierten en dólares y ahí se puede producir esa divergencia entre uno y otro. Pero la mayoría de los darwins a día de hoy están también en euros. O sea que es improbable si tenéis una cuenta en euros. El segundo motivo es la latencia. Como sabéis, hay un decalaje temporal desde que se confirma la orden del trade leader hasta que se confirma la orden del inversor. Y en ese tiempo el mercado se mueve, lo que hace que se produzca una diferencia entre el precio de uno y de otro. Que, de nuevo, no tiene por qué ser positiva o negativa. Es simplemente una diferencia, un ruido que se genera ahí. Entramos ya en las partes más específicas del darwin. El estilo de trading del darwin. Hay darwins que operan con poco volumen en momentos de mucha liquidez, con lo cual tienen una divergencia por volumen inapreciable. Y hay otros que operan con bastante volumen, con bastante apalancamiento, en movimientos de noticias, por ejemplo, con poca liquidez. Y en esos momentos la divergencia puede ser un factor mucho más grande. Y, por último, llegamos a lo que será el límite natural de la gravedad de los darwins. Que, bueno, cuando llegará un momento en el que gradualmente se van sumando inversores, si lo hacen muy bien, esos inversores lo que hacen es añadir volumen a las órdenes que manda el trader a mercado. Y en la medida en que aumenta ese volumen, pues la probabilidad de deslizamiento adverso aumenta y esa divergencia se produce ya de forma estructural. Aquí me preguntan, me hacéis una pregunta sobre la asignación de Darwinia. Me preguntan si una vez que ya se tiene una asignación de Darwinia y se alcanza el menos 0,5%, si se nos retira la inversión de otros meses. Y la respuesta es no. O sea, el ranking de Darwinia siempre es para el mes en curso y lo que ya tienes, ya lo tienes. Eso no te lo puede quitar nadie a futuro. Entonces, repasemos uno por uno los puntos estos porque la verdad es que cuando se mete uno tiene miga. O sea, el primero es el riesgo base de la divisa. Y aquí una de las preguntas que me vais a hacer es, ¿vale? ¿Dónde veo en qué divisa está invertido el Darwin? ¿Vale? Entonces, la respuesta es, una vez que ya habéis invertido, es fácil porque todo el P&L y esto lo vais a ver en la divisa del Darwin. Esto lo tenéis en la divisa. ¿Veis? Por ejemplo, este es un Darwin que tengo en mi cartera demo y veo que LVS está a la cuenta base en euros y la de THA está en dólares. ¿Dónde lo veo antes de invertir en el Darwin? Pues esto es un pequeño fallo de usabilidad que tenemos que hemos reportado hoy como parte del webinar, pero sí que hay un sitio en el que se ve que es en el equity del trader. ¿Veis? Aquí veo que LVS tiene más de 10.000 euros en su cuenta y si por contra nos vamos a la cuenta, por ejemplo, de THA, tiene más de 10.000 dólares en su cuenta. O sea, aquí veríais la divisa base del proveedor y en función de la vuestra, pues ya sabéis si tenéis riesgo de divisa o no al invertir. Importante, este punto, lo digo desde un punto de vista teórico, pero el impacto en la práctica es bastante pequeño porque los movimientos de la divisa son pequeños. Bien, entramos ya en la parte estructural de la divergencia, para lo cual os tengo que explicar brevemente cómo funciona... Aquí me comenta Javier que no he entendido el último punto. O sea, vamos a hacerlo aquí. Los traders que dan un Darwin y los inversores que invierten en ese Darwin no tienen por qué tener su divisa base de su cuenta coincidente. Entonces, si por ejemplo Javier tiene un Darwin en euros, la rentabilidad de su Darwin se computará sobre los euros porque el pie en el que genera ese Darwin se acaba convirtiendo siempre a euros. Si Pedro, que tiene una cuenta de inversor en dólares, invierte en la curva de Javier, la curva de resultado que tendrá Pedro al copiar a Javier no será igual en la medida en que les separa las apreciaciones o depreciaciones del euro frente al dólar y viceversa. O sea, hay una divergencia estructural por riesgo de divisa siempre y cuando el proveedor y el este no tienen este punto. Entonces, Javier me hace una pregunta de AUM, ¿vale? Eso lo explico. AUM es la palabra en inglés de Assets and Management y esto lo he puesto aquí como abreviatura de nuestra plataforma de inversores, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy cuando un trader que, por ejemplo, LV se opera en mercado? Bueno, pues LV se opera desde su MetaTrader 4, manda su trade a el hub, que es nuestra herramienta de agregación de liquidez, que lo que hace es subastar ese volumen que manda MetaTrader 4 al mercado entre todos los proveedores de liquidez que tenemos. Y en un momento dado, los proveedores ya confirman la orden del trade leader y lo que recibimos es una copia, una confirmación, que por un lado se manda al MetaTrader 4 para decirle a LVS que se ha llenado su trade al precio que sea y, por otro lado, informa a la plataforma de inversores de que LVS acaba de operar. Entonces, la plataforma de inversores, en ese momento lo que hace es calcular en función del volumen que tienen de inversión LVS y en función del volumen que ha hecho LVS en ese momento y la volatilidad de mercado y un montón de historias más, lo que hace es calcular cuánto tiene que comprar del activo que acaba de comprar el MetaTrader 4 para los inversores. Y en ese momento manda el trade de réplica en bloque para todos los inversores que va hasta el hub, el hub lo subasta entre los LPs, los LPs dan un precio, se calcula un precio medio ponderado para todos los fields de todas las partes del trade y se calcula ya el precio efectivo para todos los inversores. Entonces, la diferencia en precio del precio que ha cerrado el trader al precio que han cerrado los inversores es el deslizamiento o la divergencia que medimos. Me pregunta Ricardo si Equity y Patrimonio es lo mismo. Sí, a efectos prácticos sí. Y hay una pregunta de si un Darwin tiene más de un 0,5... No me sé exactamente el criterio ahora mismo, creo que me suena un 0,5% al mes, pero no estoy al 100% seguro. Lo que sí que sé es que hay un punto de corte a partir del cual el Darwin queda descalificado para esa edición de Darwinia. O sea, sí que hay un criterio de descalificación por deslizamiento. ¿Vale? Entonces, os he explicado el proceso este de réplica y este proceso de réplica tiene implicaciones. Tiene una implicación y es que pasa un tiempo desde que se recibe la confirmación del trader, o sea, el fill del inversor, el timestamp. El timestamp es en jerga de sistemas la fecha exacta en milisegundos en la cual LVS ha recibido la confirmación a su MetaTrader 4. Y a partir de ese momento empiezan los inversores a procesarse el volumen y en este caso el primer trade de esta captura que he sacado se relleno en 0,15 segundos. Vamos al propio interfaz para verlo. Y ya vemos, por ejemplo, la diferencia entre algunos Darwins y otros. O sea, vamos a ver aquí esta curva. Esta la veis en la pestaña de divergencia yendo hacia abajo y os muestra en el eje de las X si los inversores han obtenido un precio mejor que el trader, en cuyo caso el punto es verde, o los inversores han obtenido un precio peor que el trader, en cuyo caso el punto es rojo. Y luego en el eje vertical se mide el retraso temporal desde que el trader ha sido confirmado hasta que el último trade del inversor ha recibido su confirmación. Que en este caso, por ejemplo, es típicamente entre 0,5 y 0,8 segundos. Importante. Cuando veis aquí también el tamaño de los círculos, veis el total de la orden que ha mandado, pues en este caso, THA al mercado. Entonces veis, por ejemplo, que ha mandado este trade en euro dólar fue por un volumen de 3 millones. Tenemos algoritmos que ya fraccionan la ejecución de los 3 millones porque como veréis luego cuando se pasa de un millón ya empieza el deslizamiento sistemático. Entonces lo que hacemos es partir esa orden total de 3 millones en pequeñas subórdenes y el precio que veis aquí con esta divergencia de 0,12 pipos es el resultante de la media ponderada de todas las subórdenes de fragmentación para colocar el volumen de los inversores con el menor impacto. Eso no quiere decir que estemos mandando un trade por 3 millones quiere decir que la suma de todos los subtrades de los inversores que se ha mandado en 1,10 segundos en total ha sido de 2,9 millones. Y veis aquí, por ejemplo, eso, que THA pues estos importes son bastante elevados y sin embargo en LVS que tiene un importe pues de inversión más o menos similar porque tiene también pues 1,700,000 de inversión total. Vemos que por un lado los puntos son más pequeños o sea, veis que los trades típicos son más bien pues de 1, entre 1 y 3 lotes. Vemos que la divergencia también es bastante menos acusada. Vemos que es positiva por lo general y que además la latencia en tiempo pues hay muchísimo del volumen que se ha colocado en menos de 0,4 segundos. O sea, que aquí veis los diferentes rangos temporales que hay a la hora de hacerlo de la latencia. Entonces, me pregunta Luciano que cuál o cuáles podrían ser las razones para obtener un mejor precio que el trader. Pues una puede ser que aleatoria, obviamente cuando hay muchos trades es más difícil. Otra puede ser que, por ejemplo, el trader entre contra tendencia. O sea, muchas veces la mayoría de las operaciones de clientes suelen ir a favor de tendencia. Cuando sube el euro dólar compran. Pues si cuando sube el euro dólar vendes puede ser que vayas en contra de tendencia y el deslizamiento sea a favor tuyo. Es una posibilidad. Hay diferentes motivos. La respuesta, Luciano, es que a día de hoy te puedo dar respuestas teóricas pero es algo que estamos investigando en detalle porque la idea de todo esto es dar al trader información para que el trader pueda optimizar la latencia. O sea, ese es el resumen de todo esto. Bien, esta es la parte de latencia. Entonces, como esta latencia va desde que es el timestamp del inversor menos el timestamp del trader, ahí dentro hay una serie de factores que os explico para que entendáis las áreas en las que podemos optimizar a futuro. Entonces, ¿qué causa la latencia? Bueno, pues en primer lugar el lapso temporal que tarda en reportarse el trader a nosotros. Entonces, por ejemplo, puede ser que el tamaño del trader sea grande y haga que se retrase, que las condiciones de mercado sean difíciles. Puede ser que hay noticias que son momentos en los que se acumulan un montón de órdenes y se llegan a saturar un poco los sistemas. Puede ser la apertura del mercado el domingo por la noche en la que hay un montón de órdenes pendientes que se ejecutan muy rápido con poca liquidez. Hay diferentes condicionantes de mercado que hacen que, por la razón que sea, se retrase mucho la confirmación del trader. El sistema este de drop copy que nos llega aquí, este sistema que publica una copia de la orden que se ha mandado al MetaTier 4, a día de hoy no tengo claro qué prioridad le da a nuestro poder tecnológico porque no sabía, cuando se diseñó esto, pues no era crítico en el componente de la infraestructura. Entonces, en algunos casos no podemos descartar que el servicio que nos informa de la copia reciba menos prioridad frente a otros parámetros del sistema que sean menos prioritarios y eso puede estar retrasando la ejecución en algunos casos también. La buena noticia de todo esto es que el proceso de cálculo de nuestro motor de riesgo es muy rápido. Por daros una idea, el orden de magnitud del tiempo que tarda el Risk Manager está en torno al milisegundo, cuando aquí estamos hablando de 400 milisegundos. El tiempo que realmente se tarda en hacer el cálculo para decidir cuánto, para gestionar el riesgo, es el chocolate del oro en el contexto general de todo esto. Lo cual nos da una idea del potencial de optimización que tenemos aquí todavía. Y por último, y esta es la parte ya que se abre un mundo nuevo para nosotros, es esta optimización de cómo colocar el mayor volumen posible con el menor impacto en el mercado posible porque nos interesa tanto a nosotros como a los traders y así sucesivamente. esta es una guerra que se abre en la que hay familias de algoritmos para intentar engañar a los proveedores o intentar dárselo todo masticado de manera para que los proveedores estén de acuerdo con quedarse con más volumen y esa es una cosa que poco a poco iremos viendo y no es algo que no hayamos hecho hasta ahora ¿por qué? No porque no pensemos que es importante sino porque hasta ahora no era la prioridad. Lo que sí que veis los que ya estáis siguiendo DarwinX más o menos de cerca es la velocidad con la que se están captando activos de inversores. El primer millón THA tardó prácticamente un año en conseguirlo y en cuestión de tres meses ha conseguido el segundo millón y a este ritmo entre el rendimiento orgánico de lo que ya tiene invertido y la nueva inversión que le entra pues esto se va acelerando y como veis ya en el caso de THA pues la divergencia empieza a ser un factor penalizante. Así que poco a poco no es morir de éxito lo bueno es que hemos llegado a este punto en la evolución en la que ya toca ponerse con esto. Antes primero había que construir el avión y ahora ya lo que hay que hacer es que vaya más rápido. Entonces ¿por dónde pasará el enfoque a futuro de la divergencia? Bueno pues os lo podéis imaginar os los muestro aquí a ver Bien aquí hay una pregunta muy interesante que me hace Gabriel que es si se produce el mismo deslizamiento o si el trader coloca una orden a mercado que si coloca una orden pendiente El problema entre comillas que tenemos a día de hoy con MetaTrader 4 y la forma en que está montado todo esto que también da para un webinar que de hecho hemos hecho es que a día de hoy todas las órdenes que pones tú en MetaTrader 4 da igual que sean una orden a mercado o una orden pendiente como un stop loss o un take profit son de facto órdenes a mercado y me explico o sea tú tú cuando pones un stop loss en MetaTrader hoy no estás poniendo una orden no estás creando mercado metiéndola en el orden en el libro de órdenes de manera que se llene a ese precio no lo que estás haciendo es esperar a que el precio de mercado toque tu nivel y en ese momento tu orden pendiente se convierte en una orden a mercado dicho de otra manera a día de hoy con MetaTrader 4 no puedes colocar órdenes pendientes o sea las órdenes pendientes que pones es una ilusión de orden pendiente es una orden que es pues ¿cómo se llama? touch and execute ¿cómo es? lo tengo que mirar pero vamos el término en inglés ahora mismo no me viene pero no es una orden límite sino que se lanza cuando la pones la puedes cancelar efectivamente pero si la cancelas ya no se ha ejecutado o sea en el caso de ejecutarse se ejecutará como una orden a mercado condicional a la que se toque el precio o sea es una orden es una orden límite y la puedes poner pero no estás creando liquidez estás tomando liquidez siempre si queréis lo podemos comentar luego en las dudas pero es un buen punto es otro de los problemas que hay con MetaTrader 4 y operar en DMA que por cierto como os podéis imaginar estamos mirando plataformas alternativas a MetaTrader 4 sigo entonces ¿cómo es la forma de resolver lo de la divergencia futuro? bueno pues la forma es en lugar de mandar la solicitud de trade directamente al hub lo que hacemos es que en el momento que pongamos LVS quiere mandar una orden a mercado informa directamente a la plataforma de inversores antes de haber mandado su propio volumen a mercado y mandar en bloque todo el volumen tanto de los inversores como del trader de manera que la divergencia estructuralmente desaparezca permanecerá la divergencia por divisa base pero todo el resto de divergencia por latencia desaparecerá porque lo que haremos es que el trader opera al mismo precio que sus inversores de manera que esté 100% alineado y a partir de ahí lo que se hará es repartir el tamaño total de la orden confirmada para tanto los inversores como el propio trader esa es la solución definitiva a todo esto obviamente eso implica dar al trader control de cómo gestionar su ejecución y cuando haga eso pues empezará una nueva curva de aprendizaje que es intentar entender cuánto deslizamiento se produce en qué activo en función de qué condiciones de mercado que es la clave de todo esto entonces lo que hemos visto hasta ahora y esto son las órdenes de traders porque como os he dicho para inversores fraccionamos los importes totales con lo cual queda invalidado para los efectos de este análisis lo que veis aquí es que las órdenes de traders se ejecutan de forma más o menos simétrica o sea hasta 10 lotes que es el top of book de la liquidez que tenemos el deslizamiento es simétrico en lo positivo y en lo negativo en el momento en que pasamos de los 10 lotes empieza el deslizamiento sistemático negativo lo que veis es más o menos pues no sé para mandar unos 20 lotes pues la media será como estos son pipos normalizados pues menos no sé menos 0 menos 0 menos 0,3 menos 0,4 una cosa así la media de todo esto que hay aquí ya veis que los puntos positivos bajan y cuando ya nos metemos en 30 y 40 lotes ya no hay deslizamiento positivo lo que es solo negativo ¿vale? y esto es una curva de aprendizaje que es también individual a cada una de las estrategias porque no todas las estrategias operan en los mismos activos ni en los mismos momentos de liquidez como os podéis imaginar pues por la noche o en movimientos de noticias pues el deslizamiento es bastante más al grande porque hay menos liquidez ¿ok? y la idea de todo esto es que al trader le tenemos que informar de cuánto volumen va a enviar al mercado no tanto no solo por su propio volumen sino también por el volumen de los propios inversores y eso es pues una mejora que tenemos que hacer a la plataforma otro gráfico para enseñaros la misma información de otra manera aquí lo que estamos haciendo es qué tamaño tenían ese 45% de órdenes o sea qué tamaño medio en lotes en este caso 11 tenía ese 45% de órdenes que en DarwinX se ejecuta sin slippage o sea el 45% de las órdenes que mandan los traders no tiene slippage y el tamaño medio de esas órdenes es 11 lotes si nos vamos a qué tamaño tenían las órdenes que han recibido slippage positivo pues está en torno a los 10 que es la parte esta de la simetría que hemos visto antes pero ya vemos qué tamaño medio tienen las que han tenido un slippage negativo de menos 0.5 pues 15 lotes ya vemos que las órdenes grandes de media tienen deslizamiento sistemático ante negativo claro esto es el general para todas las estrategias en todo momento no estamos teniendo en cuenta esa diferenciación por estrategia y el primero que querrá tenerlo en cuenta es el propio proveedor de los DarwinX lo cual nos lleva al potencial de utilización que tenemos el primer potencial que se lo he adelantado ya es que operen en bloque el trader y los inversores de manera que la solicitud de orden del trader sale de MetaTrader 4 y pasa por el gestor de riesgo antes de ir al mercado y se ejecuta todo esto en bloque ¿qué desafíos tiene esto? bueno pues tiene desafíos ¿por qué? porque no sabes si se va a llenar o sea ¿qué pasa si por ejemplo no se llena si no se completa la orden en bloque de los inversores? ¿cómo repartimos ese fil parcial? luego claro esto implica que los traders van a pagar de su bolsillo hasta cierto punto ese deslizamiento ¿no? entonces ¿cómo desde el punto de vista de DarwinX incentivamos a los traders para que no se lleven el dinero a otros brokers? y ya sobre todo lo más importante es hay que desarrollar una interfaz para mostrar al trade leader exactamente cuánto volumen va a mandar al mercado con vistas a luego incluso darle paso a otra a la siguiente optimización o sea la parte esta de ejecución o sea conceptualmente lo ideal sería delegar opcionalmente en el trade leader la gestión de la ejecución de la estrategia o sea nosotros ahora mismo tenemos una matriz de por activo y horario cómo fraccionar los trades de los inversores en busca de ese óptimo de impacto mínimo en el deslizamiento pero lo suyo sería que aquellos traders que quieran asumir esa responsabilidad pues dejarles parametrizar esa matriz suya para optimizar para minimizar ese deslizamiento en beneficio de los inversores y por lo tanto suyo porque cuanto mejor rendimiento obtengan los inversores más inversores tiene y más access fee cobra y esa parte se abre ahí como os digo que nosotros desarrollemos algoritmos maestros de machine learning que pongamos a disposición de los proveedores los proveedores vayan probando y luego esa curva de aprendizaje acumulada entre todos la pongamos a disposición de toda la comunidad para enseñar a nuestros proveedores de Darwin cómo fraccionar la ejecución de los inversores de manera que minimicemos el deslizamiento luego hay una parte de incentivos que se abre aquí también una cosa que vemos es que hay Darwin como por ejemplo puede ser JMC que tienen una divergencia negativa muy fuerte que no se justifica por el por el volumen de inversión que están gestionando como lo veis la divergencia aquí es muy grande y lo que sospechamos que pasa y como veis aquí pues se está pasando todo esto lo que pensamos que pasa es que estos son EAs que se están vendiendo en otros brokers y que como parte de esta latencia nuestra que tenemos de retraso lo que hacen es que los inversores que están en el Darwin de JMC pues van detrás de todos los inversores en todos los MAMS y todas las mil historias que hay por ahí de copiar a los traders y eso obviamente pues tiene que penalizar a JMC o tenemos que venderle una opción a JMC para intentar convencerle de que traiga todo su volumen de inversión a DarwinX y eso es algo con lo que tenemos que ir lidiando a futuro pero vamos la idea básica del webinar era esta me gustaría pues si tenéis cualquier duda ahora mismo intentar comentarla sobre la marcha para aquellos que os haya gustado pues os recomiendo que os apuntéis al siguiente quedaremos en dos semanas en el que explicaremos las diferencias entre un Darwin y su estrategia subyacente que es algo que parece que es obvio pero no lo debe ser tanto porque seguimos recibiendo muchas dudas alrededor de eso y lo queremos explicar bien y nada cualquier otra duda que tengáis de temas que penséis que dan para un webinar por favor no hagáis más que sugerirlos que lo programamos y lo daremos el siguiente será un placer para todos así que si queréis yo voy a revisar ahora mismo la lista de preguntas que me habéis ido haciendo para asegurarme que lo he contestado todo y si tenéis alguna pues la vais pensando y la ponéis a la cola voy mirando por aquí Ricard me apunto para contestarte con lo del 0,5% pero sí que creo que es menos 0,5% ese umbral a partir del cual se descalifica para el Darwinia de ese mes y repito que no se pierde una vez que tienes un Darwinia lo tienes durante seis meses nadie te lo va a quitar me ha preguntado Luciano la razón es de obtener un precio mejor que el trader creo que se lo he contestado ya me ha comentado Luis Francisco si podríamos pactar unos lotajes por segundo digamos por 100 millones por segundo a ver lo que estamos viendo hasta ahora y esto es una hipótesis porque el trabajo de investigación lo hacemos ahora mismo es que hay varias áreas en las que podemos rascar todavía a día de hoy se produce mucha divergencia en momentos puntuales o sea se acumula en momentos puntuales de apertura de mercado o sea en la apertura de mercado hay un montón de trades a la vez que hacen que se retrase el cálculo del risk manager y ahí tenemos que optimizar para intentar minimizar eso y luego hay divergencia también en momentos y esta es una que pensamos que nos están tomando un poco los pobres de liquidez el pelo porque lo que pasa es que más o menos ahora mismo el flujo de DarwinX salvo momentos de noticias o por la noche en los que cambia viene a ser más o menos que cada segundo mandamos un trade al mercado entonces hay situaciones en las que se sale de esa regla en las que en lugar de cada segundo mandar un trade al mercado lo que pasa es que el EV se va a mercado y dos décimas después va un trade bastante grande justo detrás entonces sospechamos que los algoritmos de creación de liquidez de los probes de liquidez lo que están haciendo es han aprendido de nuestro comportamiento y lo que hacen es que durante un tiempo pues eso durante dos décimas después de mandar un trade cualquiera lo que hacen es quitar un poco de liquidez para protegerse de que entremos con mucho volumen y les cojamos con el pie cambiado entonces ahí pues se nos abre una guerra de ver cómo esconder la liquidez puede ser que por ejemplo los traders vayan a uno de nuestros prime brokers y los inversores vayan a otro que no se conocen entre sí o sea hay diferentes opciones que iremos probando para minimizar esto poco a poco a ver estaba la duda de Gabriel de las órdenes límite que lo hemos comentado alguien me pregunta si se perdía el sonido creo que no nadie más se ha quejado me preguntan por aquí que qué está pasando con la divergencia de THA a ver con THA no está pasando nada más allá de que es un Darwin que opera en noticias y que ya tiene pues dos millones y medio de inversión y hasta ahora no hemos optimizado esta ejecución entonces lo que está pasando es que pues está alcanzando su saturación con el sistema actual de réplica y lo que vamos a hacer es mejorar el sistema de réplica bastante relativamente rápido para subir el techo actual que puede estar en los dos millones y medio o tres millones de euros a subirlo pues a cinco o seis pero antes o después lo que pasará con THA y ojalá nos pase con más es que morimos de éxito en el sentido de que consiguen tanta inversión que habrá que ir cerrándolos y el desafío pues pasa por captar más THA Saúl me pregunta todas estas mejoras estarían a priori implementadas para 2018 aproximadamente a ver esto es como todo no existe el perfecto lo que sí que pasa es que con el 80 o sea que puedes conseguir el 80% del beneficio con el 20% de la de la de la mejora esto es una cosa ya prioritaria para nosotros obviamente así que yo tengo fe en que pues como a más tardar en el primer trimestre de 2018 tendremos enfiladas muchas de las medidas para mejorar esto incluida la posibilidad de ir en bloque me pregunta Luis Francisco si podemos pactar unos lotajes por segundo digamos 100 millones por segundo la respuesta es que depende o sea puedes pactar 500 millones por segundo pero si mandas un flujo que los proveedores de liquidez no quieren no te lo van a coger o sea no es fácil de mover esto Javier me dice es posible factible técnicamente comprar mi propio Darwin y que este tenga una divergencia positiva es probable que que lo tenga porque aplicamos un pequeño markup al feed de precios de los traders para que que no aplicamos en los inversores para que la divergencia sea positiva por defecto o sea en un Darwin que no tenga inversión lo normal es que un inversor en ese Darwin tenga mejor rendimiento que el propio trader aquí hay preguntas sobre cómo afecta la normativa MIFID 2 a DarwinX nos afecta y mucho sobre todo en materia de reportes de de trades tenemos que reportar todas las operaciones a repositorios centralizados en los que se está controlando la ejecución o sea eso ya está ya está en marcha llevamos muchísimo tiempo trabajando con eso luego tenemos también estamos cambiando los flujos de de onboarding de alta de usuarios para para ser capaces de documentar los las respuestas que han dado no de cruzar las respuestas que ha dado un trader cuando se ha abierto cuenta con los resultados que está obteniendo o sea hay mucho trabajo o sea la respuesta a JC es que que hay un montón de trabajo que estamos haciendo que lamentablemente se va a traducir en muy poca mejora percibida desde vuestro punto de vista en ese sentido mi feed 2 para nosotros está siendo un poco una pérdida de tiempo porque ya de por sí estábamos del lado bueno de la baraja mi preocupación con mi feed 2 es que nos hagan perder el tiempo a nosotros y que no le metan mano al mamoneo de los market makers esa es la principal preocupación que tengo a día de hoy pero no me queda más remedio que rezar para que lo hagan bien los reguladores aquí me ponéis un comentario superior en español entiendo Ricardo que te refieres a la descripción de la de la de la estrategia me pregunta Miguel Ángel Jano cómo saber cuáles son traders manuales a día de hoy no hay una forma 100% fiable de saberlo pero lo que sí que puedes ver es en activos y horarios pues todos los que tienen los trades muy distribuidos en franjas horarias pues eso como la noche y todo esto suelen ser algoritmos y los que están más concentrados por ejemplo pues mirad UIC UYC que esto sé que es manual nos vamos a horarios activos y horarios pues no lo sé la respuesta es Miguel Ángel no te sabría decir exactamente no hay una forma ahora clara de saber cuáles son traders manuales y cuáles no Saúl me pregunta cómo podríamos minimizar el impacto con respecto a los LPs bueno lo que vamos a hacer ahí Saúl es intentar dar el control al trader porque el trader es el que mejor conoce su estrategia y que más se va a buscar las vueltas para optimizarlo partimos del alineamiento de intereses y luego dentro de eso lo que haremos es poner algoritmos aleatorios de probar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona y a partir de ahí iterar sobre incidir sobre lo que funciona y descartar lo que no funciona es un proceso de optimización recursiva no tiene otra Donato pregunta si alguien que comienza ahora puede sin migrar una cuenta ser premiado en Darwinia y la respuesta es sí puedes abrir una cuenta en DarwinX y si lo haces muy bien en el mes y entras en los 48 principales puedes obtener el premio Darwinia la verdad es que cada vez se está poniendo más difícil estoy viendo constato con orgullo que cada vez hay mejores traders y que cada vez es más difícil obtener el premio de Darwinia con lo cual buena suerte pero es algo bueno quiere decir que funciona me pregunta aquí Ivo si la recomendación de la situación de THA por la divergencia que tiene actualmente es salir y esperar a captar otro similar pues yo no sé tu costo de oportunidad Ivo THA si lo miras aquí en los últimos en el último año con divergencia o no divergencia ha ganado los inversores un año el inversor ha ganado un 56% pues no sé si tu costo de oportunidad de las inversiones está está por encima de eso pues yo me iría a otra cosa mientras tanto este mes con una divergencia de 1,6% negativo ha ganado un 8% todavía o sea yo veo que aquí queda recorrido pero vamos es una decisión de cada uno está también los otros Darwin's Mark pregunta para cuándo podrá un Darwin operar en el DAX y en el IBEX esto es un tema que me frustra a mí pues casi me atrevería a decir más que a vosotros la situación con esto es que hemos hecho todo el desarrollo para poder hacerlo ese desarrollo tiene un problema y es que es un desarrollo que no es troncal que afecta a todo el gestor de riesgo de todos los inversores entonces nos tenemos que asegurar una forma de poder testar que funciona bien el gestor de riesgo no solo con el DAX y el IBEX sino que los cambios que hemos introducido para gestionar el DAX y el IBEX no joroban todo lo demás y eso requiere un entorno de simulación de rendimiento que tenemos que construir para hacer esto de forma mucho más robusta para que os hagáis a la idea estamos haciendo un montón de trabajo que no veis como por ejemplo introducir redundancia en el gestor de riesgo de manera que pues tenga que pasar un terremoto para que se caiga la plataforma de inversores o sea se han hecho un trabajo muy grande para una vez que está subiendo muy rápidamente el volumen de inversión pues tener una robustez técnica que no teníamos hasta ahora porque tampoco porque no nos compensaba o sea hasta ahora era más barato compensar a los inversores cuando fallaba algo que fallaba muy poco pero ya está llegando a un nivel de inversión que al revés lo que lo óptimo es ya hacer que no se caiga nunca cuando esté hecho eso lo siguiente en la cola es los Darwin's del DAX y el IBEX que a su vez abre la puerta a Darwin's sobre futuros y sobre acciones que estamos trabajando para añadir tanto acciones como futuros o sea en el primer trimestre de 2018 vais a ver un montón de cosas nuevas que no quiere decir que nos hayamos puesto a trabajar en el primer trimestre de 2018 sino que estamos poniendo los cimientos ahora y se verá el fruto de eso pues en ese plazo de temporal en los próximos 3, 4, 5 meses me dice Miguel Ángel que deberíamos tener claro en una lista manuales y algorítmicos es que es que no tenemos forma de saberlo nosotros Miguel Ángel nosotros solo recibimos las órdenes de los traders y no tenemos una forma verificable de saber si una cosa es un trader manual o un trader algorítmico o sea me gustaría poder darte esa información pero es que yo no la tengo Miguel me dice que si hemos pensado en distribuir la inversión de Darwin llegamos en 100 Darwins sí que lo hemos pensado pero aquí no hay nada gratis si la repartimos en 100 Darwins el problema que hay al principio de cuando empezamos con Darwinia y os explico por qué teníamos muy pocos traders buenos entonces lo que pasaba era que se colaban un montón de gente que no no se merecía estar en en premio ¿no? y y bueno pues según tuvimos cada vez más traders por lo que hacíamos era ampliar el número y estamos en el número actual de 48 a día de hoy vemos el volumen total de inversión que hay en traders entre Darwinia y los inversores terceros está subiendo bastante y está en torno a los 36 millones de euros ahora mismo es decir invertimos 36 millones de euros ya más que cualquier otro broker con el que competimos entonces no no creo que por invertir 72 aumentase nuestro nuestro poder de convocatoria en terceros buenos o sea Darwinia a corto plazo no creo que lo vayamos a cambiar por lo menos no por la parte de la asignación de capital sí que haremos otras cosas que ya las iréis viendo pero no creo que cambie esto a corto plazo aquí me haces una pregunta Saúl de en la pestaña de porcentaje de tiempo en el mercado de los Darwin no aparece el valor como tal la que se debe Juan pues probablemente se debe a un bug que me tengo que apuntar te pido disculpas Saúl no era consciente de esto lo apuntaré y lo reportaré luego entonces hay una pregunta aquí de para cuándo poder tradear los inversores a los traders y que pueda hacerse en la app móvil bueno en la app móvil ya puedes comprar y vender y lo que estamos trabajando es en la posibilidad de meter las órdenes límite en la app de Android para luego sacar toda la operativa que hay en Android en iOS y eso es un proyecto pues que yo veo para el primer trimestre de 2018 la pregunta de quién será la mesa Valentín entiendo cuando dices la mesa de derivados dices a quién quién será nuestro clear de futuros el tema de futuros os puedo anticipar ya que tenemos ya cerrada la plataforma que va a ser CQG la estamos integrando tenemos ya cerrado el clear que va a ser EDFMAN y vamos a tener precios de futuros de un nivel de precios similar a esto al Forex es decir seremos más competitivos que Interactive Brokers y otros muchos más o sea vamos a ser muy competitivos en futuros igual que en Forex y el horizonte temporal es el primer trimestre de 2018 que manejamos internamente o sea estamos ya muy cerca de hacer pruebas ya con nuestro propio dinero me pregunta Moisés que con qué tipo de plataformas se está trabajando como alternativa a MetaTrader hay varias hay sí que cualquier sugerencia que tengáis nos podría interesar lo que sí que os puedo decir es que la plataforma para trading de futuro se llama CQG y CQG es compatible con pues muchas plataformas como por ejemplo Multichards NinjaTrader Kubitia que es una algorítmica española TradingView hay muchas o sea el horizonte de plataformas compatibles con nosotros el foco nuestro en 2018 en la primera mitad va a ser añadir más activos y más plataformas entonces ¿qué plataforma de futuros y acciones? pues la de ya os digo el abanico está entre CQG quizás MetaTrader 5 aunque no vemos suficiente demanda como para hacerlo y TradingView esas son las tres que hay ahora mismo NinjaTrader es compatible con CQG o sea sí sí que tenemos compatibles con NinjaTrader TradeStation si eres trader algorítmico el lenguaje de Easy Language es compatible con Multichards que a su vez es compatible con CQG si eres manual no estoy 100% seguro es que el problema de TradeStation es que TradeStation se ha convertido en un broker y ya no no permite o no ofrece su plataforma a terceros brokers y Ctrader en su momento la ofrecimos y no la usaba ni Dios así que la cerramos la pregunta de para cuando el app de iOS me gustaría poder deciros que para allá yo estoy tan desesperado como vosotros se está trabajando primero en mejorar la aplicación de Android para reflejar las órdenes límite y cuando esté cerrada la parte de Android nos pondremos con la de iOS pero lamentablemente llevamos en ese estado de bloqueo durante demasiado tiempo pensad que ya por resumir otra de las cosas que estamos haciendo en DarwinX es que estamos viendo ya que hemos validado lo suficiente nuestro modelo de crecimiento como para poder levantar capital y acelerar para poder dotar con más medios nuestros métodos nuestra plataforma tecnológica en 2018 queremos pegar un acelerón a todo no penséis que los más frustrados por no avanzar a la velocidad que queríamos somos nosotros no es que nos guste estar parados que no lo estamos por otra parte muy bien pues ha sido un placer estar con vosotros parece que que ha habido 80 preguntas lo cual es fantástico y y bueno si no tenéis ninguna duda más propongo cerrar el webinar de hoy os recuerdo que en dos semanas está el de las diferencias entre el Darwin y y su y su estrategia subyacente y nada es un es un placer tratar con vosotros lo dicho disculpas por no por no poder daros todo lo que querría cuando quisiera pero esto es muy duro o sea esto es ir de de fracaso en fracaso hasta la victoria final no nos queda otra pero vamos poco a poco pues ya ya va creciendo el tema un abrazo a todos y muchísimas gracias nos vemos para el próximo el próximo webinar un placer cuidaos chau